¿Ha sonado el despertador o lo he soñado yo? No, 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 no ha sonado, lo habrás soñado. ¿Qué te parece despertarte con un beso de la mujer que más amas en el mundo? Mi madre nunca me despierta con un beso a la boca. Hola, mami. Buenos días, suegra. Se lo he dicho a mi hija. Ya, yo te lo digo a ti porque te deseo un día festivo lleno de satisfacción, dicha y felicidad en compañía de los tuyos. Por cierto, ¿con quién vas al súper? ¿Con Paloma? No, con Rubén. ¿Con Rubén? ¿Has llamado a Rubén? Tú dale caña, que me encanta cuando se oigo discutir. Es cuando más hija mía te siento. Claro, y cuando se ha enterado que yo voy contigo, ha cambiado de opinión. Siempre con sus celos a cuestas. Si te quieres que te voy a facilitar las maniobras para quitarme a Gema, estás muy equivocado. ¿Me puedo abrazar a ti? Claro que sí, ya sabes que cuando te me pones cerca enseguida se me pone... Entonces no, entonces no. Podemos seguir discutiendo mientras compramos, que es más entretenido. Pero yo me he subido tres pisos andando por las escaleras con todas las bolsas, joder. Que son 71 escalones, exactamente. ¿Y por qué no has cogido el ascensor? Porque no funciona. No te hagas la suficiente, que por mucho que te quiera, me necesitas tú más a mí que yo a ti, ¿eh? Uy, ¿y para qué te necesito yo a ti? Ah, y con lo egoísta que eres y no me necesitases, ya me habías dejado. ¿Pero qué chorrada dices de un carro...? Coño, un carro. Pues si te lo he dicho, pero como nunca me haces caso... ¿Queréis dejar de discutir ya? Eso dice va a tu novio, que es de un toque a huevos. Os lo digo a los dos. Si no te hubieras pegado a nosotros, como una lapa, no estaríamos discutiendo. Perdóname, le has dicho a tu madre... ¡Coloco las cosas y voy! Coloco, primera persona del presente indicativo del verbo colocar. Te hubiera ayudado yo si hubieras dicho colocamos, primera persona del presente del plural del mismo verbo. ¿Qué pasa? ¿Quieres hablar con él sin que esté yo? Exacto, quédate en la cocina y aprovecha para colocar las cosas. Y alas oído, quiere hablar conmigo en privado. ¿No me has dicho venir un momento? Pues según el diccionario, un momento es una breve porción de tiempo. Y eso es exactamente lo que he estado. Vaya hombre, con la vejez te estás haciendo más gracioso. Y eres tú, eres tú, la chica con la que tripe. Y eres tú, eres tú, y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado, nada me supo convencer. Esos ojos azules, lentillas de palo, una ilusión. Y tu moquita piñón, me supo agarrar por la rubia imperfecta de mi corazón. La rubia imperfecta de mi corazón. Eres tú, eres tú, la chica con la que soñé. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú y a la que siempre besé. Eres tú, eres tú, la chica con la que tripe. Eres tú, eres tú y esta vez yo que sé. No eres tú, no eres tú, la chica con la que soñé. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Y es la que siempre morriquera. ¿Quieres callar ya ese maldito despertador? No puedo, porque está en tu mesilla. Mierda. ¿Por qué no te callas, maldito aparato torturador? Porque hay que tocarle el botón. Hablándole no se para. Ya es la hora. Pues sí, eso parece. Ay, qué pereza me da tener que ir a trabajar. Como a todo el mundo, Paloma. Por eso dicen que el trabajo es una maldición. ¿A qué te refieres? Pues a la frase esa que dice te ganarás el pan con el sudor del de enfrente. Se dice con el sudor de tu frente. ¿Ah, sí? Sí. Coño, pues mira, ahora me explico por qué Nadal gana tanto, porque suda un huevo. Esa frase es de Dios. Ah, sí, pues yo pensé que le habría dicho algún empresario o algo así. Fernando, ¿tú no diste religión en el colegio? Pues creo que sí. Lo que pasa es que se me daba muy mal todo, no me acuerdo casi de nada. Lo único que recuerdo que me daban eran las notas, por cierto, malísimas. Mira, cuando Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso, les condenó a trabajar. ¿Ves cómo currar es un castigo? Por eso debería estar contento de no encontrar trabajo. Y es cuando Dios le dijo a Adán, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Y quién le iba a dar trabajo a Adán si Eva y él eran los únicos que estaban en el mundo? Ahí Dios patinó un poco, ¿eh? Y desde entonces la humanidad nos vemos obligados a trabajar para ganarnos la vida. Joder, con nuestros primeros padres, cómo nos la liaron, ¿eh? Resulta que les ponen en el paraíso sin dar un palo al agua y con todos los gastos pagados y van y la cagan. Y por ese pecado tan tonto yo me tengo que levantar, duchar, pintar, peinar y trabajar como una burra durante ocho horas seguidas. Oye, y digo yo, ¿por qué no habrá prescrito ya el delito ese que cometieron a Adán y Eva? Se hace un porrón de años que lo cometieron. Eso tampoco lo entiendo. Venga, a levantarnos. Y mientras yo me voy arreglando, tú le das la vuelta al colchón y haces la cama. ¿Y no me puedo quedar un ratito más? Sí, un ratito más. Son cinco segundos, sí. Si es más, no. O sea que tú te tienes que ir a trabajar y te vengas de mí castigándome a hacer las labores domésticas. Eres una mala esposa. Mira, cuando vuelva del cuarto de baño, quiero que esté el colchón dado de la vuelta y la cama hecha. Ay, pobre, las enfermeras de tu clínica, que tienen que aguantar a una jefa como tú. Oye... Me pasa que ellas al menos tienen la excusa de poder darse de baja y perderte de vista, que yo ni eso. Yo soy una jefa muy exigente, pero también soy muy comprensiva y muy humana con los empleados a mi cargo. Sí, claro, vamos, que el doctor House a tu lado es la madre Teresa Calcuta. Mira, no he escuchado eso. De verdad, esta madre que lo parió... Mi madre me dijo en una ocasión, hijo mío, algún día llegarás a ser alguien. Claro, yo pensaba que se refería a alguien importante. Pues no, resulta que ese alguien también puede ser un pringao. O sea, que es a lo que he llegado a ser, a un pringao. O sea, la madre que lo parió. La cama. Y ahora venga a dar la vueltecita al colchón. Me pregunto, me pregunto por qué leches hay que andar dando la vuelta al colchón. ¿Será para que los pies huelan a cabeza y la cabeza huela a pies? Y es que lo hace todo el mundo. Pero nada, si la jefa lo ordena, hay que acatarlo. Porque son las funciones de un pringao que se precie como yo. No entiendo. Esto de no poder tener servicio es una mierda. Si yo nací para ser rica, pero se me cruzó Benito en mi camino y me escoñó el destino. Ahora estaría en mis aposentos esperando que mi doncella me llevase el desayuno a la cama en una bandeja de esas con patas, con zumo, bollería, tostadas y una flor metida en un cacharro. Que no sé para qué la ponen, porque no es comestible. Y en cambio estoy aquí como una esclava, preparando el desayuno a mi marido que es un inútil y que gana lo justo para ir tirando malamente. Como no exista la recanación y no me espero en otras vidas mejores, lo tengo jodido. Benito, a desayunar. Me pongo la corbata y voy. Va con corbata, como si fuera alguien. Lo debe hacer para despistar, porque el pobre no es más que un mindundi, pero con la corbata se debe sentir más importante. Buenos días, nena. Ves menos que pepeleches, ¿eh? Soy paca, no gema. Ya lo sé, coño, como que no se nota la diferencia. Bueno, como has dicho, nena. A qué le he dicho a Drede, mujer, es un apelativo cariñoso. Pues siéntate a desayunar, nene. La diferencia es que tú no me lo dices con cariño, tú lo dices con recochineo. Es que se me hace muy raro llamarte nene con la pila de tacos que tienes. Bueno, 64, ni uno más ni uno menos. Una edad maravillosa. Sí, mejor que 87 sí que es. Pues sí. Pero mucho peor que 32. Es que la vida paca, hay que verla desde el prisma del positivismo existencial. ¿Eh? Nada, que hay que ser optimista. Boniato, ¿tú crees en el destino? ¿Ya me estás llamando otra vez Boniato? Sí, es otro apelativo cariñoso, como el tuyo. Pues a mí no me gusta. Si quieres utilizar un apelativo cariñoso, me puedes llamar Beni. ¿Beni? Beni no. Lo encuentro más oso. Prefiero llamarte Boniato. Pero yo no. Así que si insistes en llamarme Boniato, yo en lugar de llamarte a ti paca, te voy a llamar matraca. Que es algo así como coñazo. ¿Grosero? Ay, ese apelativo también me lo llaman muchas veces. Mira, mira lo que son las cosas, ¿eh? Bueno. Me cago en la leche con la puta colcha de los... Yo es que no puedo, ¿eh? A ver, ¿se puede saber por qué protestas? Joder, porque es que están aquí en la tienda. Tiro de aquí y se me arruga ahí. Y si tiro de allí y se me arruga aquí... Es que las camas habría que hacerlas entre dos, como en los hoteles. Oye, Fernando, pero si es que es muy fácil. Mira. Verás. ¿Ves? ¿Así? ¿Ya está? Claro, porque la tía es acojonada. Le pasa lo mismo que a mí. Pero si es que tiene todas las semanas debajo arrugadas. Joder, es que las tareas del hogar no me van nada. Pero vamos a ver, ¿a ti qué es lo que te va? Pues la buena vida, Paloma. Irme a las Islas Mauricio, allí, a tumbarme en una hamaca, perdiendo de vista a tu madre, con una nativa dándome crema por el cuerpo y mientras otra me acaricia donde la una no me puede dar crema. Fernando, ¿has dado la vuelta al colchón? Pues claro que se la he dado. Mira, no me mientas, ¿eh? Que no te miento que se la he dado. No me mientas, por Dios, Fernando. No me mientas que sabes que es lo que más odio de ti. Se la he dado. Coño, mira, te lo juro por tu madre. No, 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 por mi madre. No lo jures que sé que no la puedes ni ver. Bueno, pues te lo juro por la mía, joder, que le he dado la vuelta. ¡Qué pena que no haya testigos! O sea, que insistes. Sí. ¿Y lo juras por tu madre? Sí. Vale, ¿qué pone ahí? Invierno. ¿Ves cómo no le habías dado la vuelta? Ah, ¿que había que darle la vuelta del todo? Pues claro, hay que poner la parte de verano arriba. Joder, yo no lo sabía. ¿Y qué vuelta le has dado? Coño, pues los pies en la cabeza y la cabeza en los pies. ¿Y eso para qué sirve? Lo mismo me preguntaba yo, pero como las mujeres son tan raras. Vale, pues ahora que ya sabes lo que hay que hacer, deshacen la cama. Le das la vuelta al colchón y la vuelves a hacer. ¡Ah! Y con las sábanas bien estiraditas. Joder, ¿cómo odio las tareas del hogar? Y encima no están retribuidas. Bueno, pues las mujeres las llevamos haciendo siglos. Pues qué pena que no sigáis haciéndolo unos añitos más. Mira, Fernando, no me seas machista, ¿eh? Que es lo único que te faltaba. Más que invierno debería poner infierno. Es donde llevo viviendo 18 años. Tú lo que tienes que hacer es llamarme cariño, que es lo que soy. ¿De quién eres cariño tú? De ti. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Me lo dices muy a menudo. Pero esa es una manera de hablar, como cualquier otra cosa. O sea, que lo dices por decir. Pues más o menos. Por eso no te lo digo a ti nunca. Porque en mi caso tampoco es verdad. Desde luego, para acá una charla contigo puede ser cualquier cosa menos aburrida, ¿eh? Es verdad. Es que yo le he hecho mucha sal a la vida. Es posible que por eso digan que la sal es muy perjudicial para el organismo. Bueno, con tanta tontería y con tanto rollo, todavía no me has dicho si crees en el destino. No, no creo en el destino. ¿Y por qué no? Porque prefiero pensar que somos dueños de nuestros actos. ¿Te refieres a los actos sexuales? Porque de esos no tenemos. Paca, me refiero a todos los actos que decidimos y realizamos durante toda nuestra vida. Con lo bien que hablas y lo aburrido que eres. Bueno, eso de que soy aburrido lo dices tú, claro. Y lo digo con conocimiento de causa. Nadie lleva tantos años aburriéndose contigo más que yo. Ay, Paca, la vida es puro azar. Y los seres humanos somos capaces de tomar libremente nuestras propias decisiones. ¿Quiere decir eso que yo estoy contigo porque me dio la gana? Pues seguramente sí. Pues vaya gana la mía. Lo mismo podría decir yo. Pero no lo digo porque soy más considerado y menos grosero que tú. Pues yo prefiero pensar que existe el destino y que es un cabronazo. ¿El destino un cabronazo? Pues ya me dirás la mierda de vida que me ha dado sin comerlo ni beberlo. Ay, eres injusta con la vida, churri. Nunca has pensado en los millones de seres humanos que son mucho más desgraciados que tú. No, siempre he preferido pensar que hay gente mucho más rica y más felices que yo. Ay, Paca, por eso estás siempre tan amargada. ¿Es que tú eres feliz? ¿Mucho? ¿A pesar de la vida que te doy? ¿A pesar de eso? ¿Y a pesar de lo feo que eres? ¿También? Ah, claro. Por eso dicen que los tontos son más felices. Me voy, cariño. Y acuérdate de lo que te he dicho, ¿eh? Que sí. Hola, Gemma. Hola. ¿Te vas a trabajar? Sí, hoy entro pronto. Ay, vaya. ¿Qué pasa? Nada, que quería ir a comprar ropa y venía que me acompañases. Ay, sí, me encantaría, pero no puedo. Yo sí puedo, ¿eh? No diga bobadas, tú no entiendes de ropa femenina. Ya, pero podría dar mi opinión masculina cuando ella se pruebe la ropa, porque digo yo, que tú te probarás la ropa antes de comprarla, ¿no? Sí, claro. Pues ya está, entonces yo creo que le puedo ser muy útil. No, no te moleste, no te moleste, porque tú no puedes, estás muy ocupado hoy. Ah, pero eso no es problema, eso lo soluciono yo. No, prepárate, que en un cuarto de hora estoy listo, ¿eh? Gracias, eres un encanto. Paloma, ¿a ti no te importa que yo vaya con Fernando de compras, verdad? No, 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 que va, a mí por qué me iba a importar. Es que me disgustaría mucho que te molestase, ¿eh? No, no, si yo confío plenamente en mi marido. ¿Verdad que puedo confiar plenamente en ti? Sí, plenamente, plenamente. Bueno, pues me voy a cambiar. A ver, ¿a qué viene esa novedad de últimamente ir de compras con Gema? A nada, simplemente me gusta. ¿Te gusta Gema o ir de compras? Las dos cosas. Acompañándola me siento joven. Ah, ¿entonces qué pasa? ¿Que cuando me acompañas a mí te sientes mayor? No, joder, cuando te acompaño pues me siento menos joven. ¿Tendrás cara? Cariño, no te mosqueres, de verdad. A ver, que Gema tiene novio, Rubén está en la lista de espera. Además, ella es una inquilina de tu madre. Si yo todo esto lo hago, pues por ser amable, para que no se vaya y no le cause un problema económico a tus padres. Cuéntame otro cuento que si llámenos sí no cuela. Que no hay nada entre nosotros, somos solo amigos. Mira, Fernando, te lo advierto muy seriamente. Quien juega con fuego se quema. Aclárame eso, que yo para los acertijos soy muy torpe. Pues nada, que en la clínica hay un médico que va detrás de mí. Ah, bueno, pero eso no es peligro. El peligro sería que estuviera delante de ti. Esto no es broma, ¿eh? Es muy serio. Y a lo mejor termino diciéndole que sí. ¿Decirle que sí a qué? A lo que pretende. ¿Y qué pretende? Ah, bueno, pues imagínatelo. Uy, se me hace tarde. No, 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 no. Ven aquí, ven aquí. Aclárame eso. ¿Qué quiere decir? Que te ha propuesto que te quiere. Continuará en el siguiente capítulo, como pasa en las series. Palma, eso no tiene gracia, ¿eh? No, ni pretendo que la tenga. Lo único que quiero es que sepas que donde las dan, las toman. Coño, con los acertijos. Que te pongas como te pongas, yo siempre seré más feliz que tú en la vida. ¿Y eso por qué? Porque soy de los que ven siempre el vaso medio lleno. ¿Pero qué dices ahora de un vaso? ¿Ves cómo no te funciona bien el perevelo? ¿Qué perevelo, cerevelo, cerevelo? Y me funciona de maravilla. Oye, pero es que tú no te sabes lo del vaso. ¿Pero de qué vaso hablas? Si es que cada vez estás más bobo. En cuanto me llamen de una residencia, para allá que te mando. Pues mira, te lo voy a contar para que así seas un poquito menos ignorante. Vamos a ver. ¿Tú cómo dirías que está este vaso? Sucio. No. Con babas. Me refiero de cantidad, mujer. ¿Tú dirías que está medio lleno o medio vacío? ¿Y eso qué más da? No, no da igual. ¿Cómo que no? Bueno, si digo que está medio vacío, es que le falta la mitad. Y si digo que está medio lleno, es que le falta la mitad. Bueno, yo insisto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Medio lleno o medio vacío? Ahora mismo te lo digo. Lo veo completamente vacío. ¡Hala! Se acabó la gilipollez del vaso. De verdad, Pac, es que eres una mujer insufrible, ¿eh? Benito, la vejez te está idioticizando cada vez más. Tú en un año no te acuerdas ni cómo te llamas. Si me hubieras dejado que te lo explicara, verías que no es ninguna idiotez, sino una cuestión de filosofía vital. ¿Filosofía vital que un vaso tenga más o menos líquido? Bueno, tú no riges. Con lo que a mí me gusta saber cosas y hacerte partícipe a ti, me quita las ganas de contarte nada. Pues mejor, porque me das unas sesiones de aburrimiento que en los del Congreso de los Diputados, que lo llaman plenos y nunca van más de diez o doce. Desde luego, Paca, tú existes porque en el mundo tiene que haber de todo. En cambio yo no sé por qué existes tú. Pues seguramente para cargar con una mujer que ningún otro hombre sería capaz de soportar en el mundo. Pues a lo mejor es por eso. No lo había pensado. Bueno, pues me voy a trabajar. Que allí son todos conmigos agradables, cordiales y me aprecian. Ay, pues qué buena gente hay por el mundo. Que pases un buen día, cariño. Ah, y que no se lo estropees a nadie, ¿eh? Adiós, compañero de mi vida. Yo ya sabía eso de que los optimistas ven el vaso medio lleno y los pesimistas medio vacío. Pero me encanta crispar a Benito haciéndome la ignorante. En el fondo lo hago por su bien, porque estoy convencida de que se mantiene en buena forma gracias a la marcha que le doy. Si tuviera una esposa más tontorrona y sumisa, seguro que estaría más chocho todavía. ¿Qué has dicho? Nada, es una contraseña para que me abrieras. Cada día estás más pirado. Rubén, necesito pedirte un favor. ¿Otro? ¿Te pasas el día pidiéndome favores? Claro, y como tú eres muy buena persona y me aprecias, pues me los haces. No seas pelota, ¿qué quieres? A ver, necesito que le des la vuelta al colchón y que nos sacas la cama. ¿Qué? Que sí, solo por esta vez, de verdad. Sí, yo lo he intentado, ¿eh? Lo que pasa es que al darle la... Se me ha puesto un dolor de espalda, mira cómo vengo, ¿eh? Como si me hubieran clavado una de esas espadas curvas que utilizaban los árabes en las invasiones cuando en las cruzadas de la Tierra Santa venían los templarios con ellos que se liaban... Vale, 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 vale. Para el carro, no seas rollista. Que ya sé lo que te pasa que quieres ir con jama de compras. Joder, ¿cómo vuelan las noticias? ¿Tú cómo te has enterado? Bueno, voy a darle la vuelta al colchón, pero la cama te la haces tú cuando vuelvas. De acuerdo. Y no tengas tanto morro. Que no, de verdad, que esto te lo voy a devolver yo como favor. ¿Y cómo? Pues mira, hablándole bien a Gema de ti. Bueno, pues no te preocupes que yo he renunciado a ella. ¿De verdad? ¿Me dejas el terreno libre? Bueno, es que te crees que tienes alguna posibilidad con ella. Contigo por medio ninguna, pero sin ti, quién sabe. Bueno, y solo por curiosidad, ¿qué pensabas decirle a Gema de mí para convencerla? Que la tienes tremenda. ¿Qué? Que sí, que te la he visto así accidentalmente en el cuarto de baño y que el tamaño sí que importa. Eso tiene que catarlo para saber lo que es bueno. Pero esa es mentira, si tú no me la has visto. Ya, pero me lo imagino. No hay más que verte el cuerpo. Como lo tengas como el cuello, macho, envidia, qué cabrón. Venga, lárgate ya, que no se va a dar Gema sin ti. Claro que sí. Esta te la devuelvo, ¿eh? Muchas gracias, Rued. Venga, anda. Gema, allá voy, cariño. Qué fuerte, madre de Dios. Gema, ¿puedo? No está. Gema, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? En tu habitación. Yo también. Hola, cariño. ¿Qué tal, amor? ¿Dónde estabas? He ido de compras. ¡Hala, todas esas bolsas! Sí, me han pagado parte del anuncio y he decidido hacerme unos regalitos. ¿Y qué es? ¿Ropa? Sí, todo ropa. Me encanta. Este año han sacado unas cosas preciosas. ¿Qué te has comprado? Pues a ver... Bueno, mira. Mira qué faldita. ¿Esto es una falda? Sí. ¿No te gusta? Pero sí como para una niña. ¿Qué dices? Para una niña, si es mi talla. La 36. ¿Esto de tu talla? Sí. ¿Qué cosa más mona? ¿No te parece? Mira. Pero mira lo que te tapa. Ya veo. Lo suficiente. ¿Lo suficiente? Sí, lo suficiente. Gonzalo, me la he probado la boutique y me quedaba genial. Pero si con esto no te puedes ni sentar. ¿Por qué no? Porque se te vería hasta... Las bragas. Sí, claro. Ah, no te preocupes, ya lo sé. Y por eso mismo me he comprado estas braguitas a juego. ¿Cómo? ¿Te has comprado unas bragas para que se te vean cuando te sientas? Sí, ¿cuál es el problema? Pues que te miraría todo el mundo. Bueno, todo el mundo no, solamente algunos hombres. Y si quieren mirar, que miren. ¿Que miren? Sí, que yo se paso no está prohibido. ¿Y yo qué? Bueno, pues tú puedes mirar también, si a mí eso me encanta. No, que yo quiera algo mientras te miran. ¿Disimular, irme a por ellos o qué? No, no haces nada. Pues estar conmigo, tomando algo, charlando, yo qué sé. A ver, ¿me puedes explicar de una vez lo del médico ese espabilado? Fernando, que no existe ningún médico, que me lo he inventado para preocuparte. Pues lo has conseguido. Lo he hecho para que desistiese de hacer nada con Gema. Pero vamos a ver, ¿pero tú crees que yo sería capaz de hacer algo con esa chica? Hombre, pues claro que sí. Pues sí, sí que sería capaz. Lo que pasa es que ni se me ha pasado por la cabeza. Hombre, por supuesto que se te ha pasado, y más de una vez. Pues sí, también es verdad. Pero vamos, que no lo haría. Claro que sí que lo harías. No. ¿No? ¿Ni siquiera si ella quisiera? Ni siquiera si ella quisiera. Vamos a ver, Paloma, que yo te respeto a ti profundamente. Y respeto mucho el hecho de estar aquí en casa de tus padres. Para mí esto es como un sitio sagrado. Bueno, pues imagínate que un día estás solo en casa. Solo, completamente solo, sin tu madre. Sí, completamente solo. Joder, unas horas sin tu madre, qué felicidad. Y entonces entra Gema. ¿Con Gonzalo? No, no, también sola. Y muy triste porque lo ha dejado con él. Las rupturas son jodidas. Aunque claro, más jodidos no romper, porque tú terminas casándote. Y ella se abraza a ti llorando y tú la consuelas. Entonces ella se abraza más fuerte a ti y tú la consuelas más y empiezas a acariciarla. Y entonces ella te besa y tú aprovechas el momento, la besas también. Joder, pero no te pares ahora, coño, ¿qué más pasa después? ¿Lo ves? ¿Lo ves como lo harías? Coño, es que me has puesto la ocasión como para desaprovecharla. No, hombre, lo he hecho para demostrarte que los hombres sois infieles. Eso es un mito, Paloma. Eso es como lo de la fidelidad en las mujeres. Bueno, nosotras sí que respetamos el compromiso con un solo hombre. ¿Ah, sí? ¿Estás segura? Hombre, claro. Vamos a verlo, ¿eh? Bien, 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 ponte de pie. Imagínate, imagínate que estás una noche en el hospital, ¿eh? De guardia, por la noche, sola. Y aparece el médico ese que anda detrás de ti. Que ya te he dicho que ese médico no existe. Bueno, vale, imagínate que existe. Y llega él, ¿eh? Viene por detrás, te mete sus brazos entre los tuyos, te agarra una teta con cada mano, empieza a mordisquearte el cuello, a mordisquearte la orejilla. Y empieza a decirte obscenidades sexuales al oído. Sí. Y te desabrocha la bata. Y entonces luego te da la vuelta y te sigue desabrochando la bata. Él se quita la suya y empieza a darte besitos así muy sensuales y muy rápidos por la cara, por los labios, por la nariz, por los ojos, por las orejas. Sí. ¿Qué? ¿Me vas a decir que tú desaprovecharías una ocasión así? Que sí. ¿Que sí? ¿Estás segura? Estoy segurísima, porque ya me ha pasado. ¿Qué? A ver, Fernando. Fuera el quirófano. Acabábamos de terminar una intervención muy complicada y entonces, por el éxito, nos abrazamos. Y entonces fue cuando él me besó en el cuello. Y ahí tú le soltaste un tortazo, claro. No, no, porque me quedé así como muy sorprendida. Entonces, él empezó a acariciarme con sus poderosas manos. Y ahí fue ya cuando le soltaste el tortazo. No, no, porque es que me quedé como paralizada. Y es cuando él aprovechó para besarme en la boca. Y ahí ya sí que sí, claro. Ahí le soltaste una de tus tortas. Tampoco. ¿Tampoco? Fui la madre que me parió. Yo voy a llamar ahora mismo al Club de los Cornudos de España. Entonces él empezó a desabrocharse los pantalones. Voy a ir llamando ya, sobre todo para ganar tiempo. Y cuando intentó quitarme el uniforme de enfermera, yo salí corriendo. Joder, ¿por qué poco me he librado, coño? ¿Ves? ¿Ves que aunque las circunstancias sean favorables, yo no me dejo llevar por el instinto? Bueno, pero eso no tiene ningún mérito. Conmigo tampoco te dejas. Ah, ¿no? Gemma, a mí esto no me gusta. ¿Por qué no lo devuelves y te coges unos pantalones que te sientan muy bien? Porque también me he comprado unos pantaloncitos. Mira qué cosa. Yo me refería a unos pantalones largos. ¿Largos? ¿Para el verano? Ni hablar. A mí me gusta ir cómoda. Pero si con esto vas con los muslos al aire. Claro, por eso son cortos. Anda que... A mí no me parece bien. ¿Por qué no me los has visto puestos? Es que cuando te los vea puestos me van a parecer peor. ¿Me los pongo para que me los veas? No, mejor que no. Uy, a ver qué más. Oye, ¿todo esto es así de minúsculo? Ah, me he comprado un top. ¿Un qué? ¿Dónde lo he puesto? A ver si está por aquí porque no creo que me lo haya dejado en la tienda. ¿Un qué has dicho? Un top. Qué manía con llamarla a las cosas con nombres ingleses. Ni que no tuviéramos un idioma más rico que el suyo. Menos mal está aquí. ¿Te gusta? ¿Esto es un top? ¿Te gusta? Sí, parece un sujetador ancho. No, hombre, no, no se parece en nada. Mira, esto va así. Tampoco tapa mucho, ¿no? Es para ir fresquita cuando hace calor. Ah, no, si es por eso fresquita vas a ir. Te pones esto y la minifalda y seguro que calor no pasas. ¿A que es una preciosidad todo? Uy, es todo monísimo. El problema va a ser ir por la calle contigo cuando te pongas todo esto. Y todavía falta una cosa. Ah, ¿que hay más cosas? Pues muy bien, saca, saca. Los bikinis. ¿Estos trozos de tela con cordones son bikinis? Me los he probado y me sientan fenomenal. Me hacen hasta más alta. Oye, ¿y los fabricantes de estas prendas saben que tienen que tapar por completo partes del cuerpo? Tranquilo, que me los he probado y lo tapan todo. Pues déjame que lo dude. Es que es imposible. ¿Qué más? Es imposible. Benito, me tienes que enseñar a hacer sodukos. ¿Hacer qué? Sodukos. ¿No se llama así? Ay, paca. Sudokus. Sudokus. Es un pasatiempo de origen japonés. Ah, pues yo creí que a los japoneses les gustaba pasar el tiempo trabajando. Y ahora resulta que también hacen sodukos. Bueno, mujer, no hay mucho que enseñar. Es un pasatiempo de lo más sencillo. Consiste en poner números del uno al nueve. Claro, por eso te gusta a ti. Porque es muy simple. Paca, te he dicho que es sencillo de aprender. Pero de simple no tiene nada. Hay que darle muchas vueltas a la cabeza. ¿Como la niña del exorcista? Así. Que no, mujer, que no. Que hay que pensar mucho. ¿Pensar mucho para poner nueve números? Anda, 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 anda. Oye, no digas así, anda, anda, que es verdad. Yo digo anda, anda, anda cuando me da la gana. A ver si me vas a prohibir tú cuando puedo decir anda, 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 anda. Oye, pero es que dices anda, anda, anda como cachondeándote del juego. Y tú dices que hay que pensar mucho para poner números del uno al nueve. Imagínate en el bingo. Ah, es que no tiene comparación lo uno con lo otro. Claro que no. En el bingo son 90 números y en el sudoku solamente nueve. Sudoku, paca, sudoku. Y no tiene nada que ver. Mientras que en el bingo te limitas a tachar números de los que van cantando, en el sudoku hay que ir averiguando en qué casilla va cada número. Pues en el bingo igual. Tienes que buscar la casilla donde está el número para poder tacharlo. Sí, hombre, igual lo uno como lo otro. Va, 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 va. Además, el sudoku puedes hacerlo cuando te dé la gana. Parate cuando quieras y seguir después. En el bingo no. Tienes que ir tachando rápidamente porque si no te pierdes y dejas de cantar. Vale, 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 vale. Es igual. Si con eso te callas, reconozco que el bingo es mucho más difícil que los sudokus. Mucho más. Muchísimo más. Bueno, pues vale. Se acabó la historia. No me calles como si estuviera loca, ¿eh? Casi que dices unas cosas que tiembla el misterio, coño. Bueno, ¿cuándo me vas a enseñar a hacer sudokus? Sudokus, sudokus. ¿Y es que tú no vas a aprender nunca a decir sudoku? Pues sí, tú también sudokus. Y así no me tienes que ir corrigiendo cada vez. Ay, Dios mío. Dame paciencia, dame paciencia. Porque, porque... Bueno, nada. ¿Esto es lo de arriba? Pues claro, ¿no lo ves? Ay, pero va así, mira. Dos sellos de correos taparían casi más. Bueno, son breves, pero ten en cuenta que solo lo llevaré hasta que lleguemos a la playa. Después me lo quito. Ah, claro, después te lo quitas. Ya sabes que a mí me gusta hacer toples. Más palabritas inglesas. Ay, ya sabes que es bueno que me dé el sol en el pecho. Sí, y de paso que te miren todos los tíos. ¿Tú no llevas los pechos al aire en la playa? No irás a comparar. ¿Por qué no? Tú también tienes pezones. Pero a mí no me mira nadie. Bueno, y a nosotras cada vez menos, Gonzalo. Es cuestión de acostumbrarse. Ya, pero yo no me acostumbro a que te puedan ver otros tíos medio desnuda. Y ahora menos que te estás haciendo famosa. Lo mismo te hacen fotos y todo. Ah, también te he comprado unos bañadores. ¿Ah, sí? Sí. A ver si te gustan porque son un poco llamativos. Ay, madre. Aquí están. ¿Estos son bañadores? Sí, claro. ¿De hombre o de gay? No me digas que no te gustan porque son lo último de lo último. Tienes razón. Lo último que yo me pondría. ¿No te gustan? Como me viera mi madre con estos bañadores en la playa, le daría un soponcio de la vergüenza. Ya salió la mamá. ¿No te los vas a probar? ¿Para qué? Si no me los voy a poner, los puedes devolver sin problema. Gonzalo, me preocupa lo antiguo que eres, ¿eh? Estoy segura de que a Rubén le encantaría toda mi compra. ¿A Rubén? Estoy convencida, ya verás. Ni se te ocurra llamarle a él que le importa la ropa que tú te compres. Rubén. ¿Sí? ¿Puedes venir un momento? Estás ocupado. Estoy ocupado, pero voy. No entiendo para qué le llamas. De una manera o de otra siempre acaba pegado a nosotros. Ay, ¿no te mosqués? Que solo es en un momento. Dime. Ah, hola, Gonzalo. Hola. Es que me he comprado unas cosas y quiero saber qué te parece. ¿Sobre qué? Pues mira. ¡Qué minifalda tan chula! ¿A que sí? Y con tus piernas seguro que te sientas genial. Y mira este pantaloncito. ¿A que es buenísimo? ¿Qué pasada? Pero bueno, bueno, bueno. ¿Cómo te va a quedar eso? Fernando, cuando trabajabas, ¿te gustaba alguna compañera de trabajo? Pues no me preguntas eso. Bueno, mira, no sé, ahora me ha entrado curiosidad. Pues no había muchas mujeres, éramos casi todos hombres. Ah, claro, como en todos los trabajos. Estaba Mercedes, Esperanza, Nuria, Linda, Yolanda... ¿Y esa cara? ¿Qué cara? ¿La cara que acabas de poner? ¿Qué cara se me ha puesto? ¿Cómo que qué cara? Al decir Yolanda se te ha cambiado. Pues te habrá parecido a ti. No, 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 no me ha parecido. Tú estabas diciendo... Estaba Mercedes, estaba Nuria, estaba linda, estaba Esperanza... Y de golpe se te ha puesto cara de baboso cuando has dicho... Está Yolanda. ¿Te he puesto esa cara? Sí, más o menos. Pues me voy a ir al cirujano plástico a que me la cambie. A ver, ¿quién era Yolanda? Una. No iban a ser dos. ¿Qué, qué hacía? Pues trabajaba en la empresa. ¡Ah, qué gracioso! ¿Que a qué se dedicaba? Pues eran las relaciones públicas de la empresa. O sea que no daba ni golpe. ¿Por qué dices eso? Uy, porque yo ya lo tengo comprobado en la clínica. Mira, las relaciones públicas es una enchufada. Es muy mona, es muy alta, es muy simpática, es muy de todo. Con un traje precioso nuevo que se le han hecho a medida. Y lo único que hace es pasearse para arriba y para abajo luciendo palmito. Para que todos se fijen en ella y babeen cuando la ven pasar. Bueno, pues también es una forma de hacer relaciones públicas, ¿no? ¿Otro baboso? ¿El qué? ¿Baboso es porque no os gustan las mujeres? No, porque cuando os gusta una mujer babeáis. Porque yo recuerde, no babeo desde que era pequeño, fíjate. Bueno, la que se va a liar cuando llegas a la tele con el supuesto. ¿Pero vas a ir a la tele con eso? A la tele y a de todas partes. ¡Un top! ¿Te gusta? ¿Y tú cómo sabes que es un top si eres checo? Me gusta estar al día, chaval. Y mira estos bikinis. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué escándalo! ¿A que sí? ¿A que es un escándalo? Digo de bonitos. Son una pasada. Venga, ponte uno. ¿Sí? No. ¿Y por qué no? Porque tú lo que quieres es verla en bikini. Pues por eso le digo que se lo ponga. Es que me da un poco de vergüenza. Ya la has oído. ¿No se los va a poner para ti? Vergüenza, pero si en la plata va a haber un montón de gente. No me lo quiero ni imaginar. Sí, pero a ellos no les conozco y no me importa que me vean. Pues a Messi. Venga, ponte uno. Prometo mirar solo un poco. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se mira solo un poco? Pues así o así. Oye, estáis coqueteando porque resulta que estoy aquí delante. ¿A ti te gusta este tipo de bañador? Pues claro que sí. Si es el que uso yo. No me extraña, menudo hortera. Pues toma, te lo regalo. ¿Qué? Muchísimas gracias. Los compré para Gonzalo, pero él no los quiere. Ah, entonces no puedo aceptarlo. Prefiero pagártelos. No, 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 ni hablar. Te los quiero regalar yo. Trae acá, que ahora sí los quiero. No seas violento, chaval. Gonzalo, has dicho antes que no te los ibas a poner ni loco. Pues he cambiado de opinión. Él es capaz de ponérselo solamente para que no me lo regales a mí. Exacto. Pues me parece muy poca educación por tu parte. ¿Y a ti quién te ha dicho que yo quiera ser educado con este? Además, me las voy a probar ahora mismo. Pues con ese cuerpesío que tienes, te van a mirar más a ti que a Gema. Te apoyo. En España decís que la esperanza es lo último que se pierde. No, no, no. Lo último que se pierde es la vida. Primero pierdes el trabajo, luego pierdes el pelo, luego la esperanza y ya por último las pichas y te meten en un cajón como los calcetines. Y hasta luego, Luca. Mira, a mí Rubén me parece un hombre muy atractivo, pero eso no significa que a mí me tiemblen las carnes como si fuese una ninfoma. Anda, que lo que tú darías es porque el checo te echara un buen rapapolvo. ¿Que qué estabas oyendo con esa cara de tonto? Ay, pues es verdad que dominas el lenguaje de los gestos. ¿Y de cuándo te interesaba a ti la revista femenina? Es que como a las mujeres no hay quien no se entienda, pues he pensado que leyendo esto a lo mejor me ayuda a comprenderos mejor. Vamos, que quieres tirarte a Rubén y no sabes cómo decidirte. ¿Por qué dices eso? Nunca he entendido por qué la gente se avergüenza del sexo. No les importa discutir en el público, pero sí que les oigan hacer el amor. Menuda chorrada. ¿No sabes quién era Beethoven? Sí, un carpintero. Mamá nos ha acostado con otro porque no ha querido. Porque no ha querido el otro. Pues no, porque ahora que me pongo a pensar me entran unos cabreos que no sé si cortarme las venas o dejármelas largas. ¿Que has tenido problemas con Gonzalo? No, que va, si con él va todo muy bien. Tenemos una relación maravillosa y lo tengo todo muy claro. ¿Dudas? ¿No? Seguro que tienes dudas. No acabo todavía porque estaban en el andante. Ah, que vienen los músicos andando. Entonces no es una orquesta, es una banda. Todo ser humano tiene su lado bueno. Claro, pero para eso hay que ser humano. Oye, Fernando, no te pases ni un pelo que estás hablando de mi madre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Qué susto, cariño! ¿Qué te ha pasado? Lo que sí que me puedes decir, si yo te gusto a ti. ¿Te refieres a si me gustas como amigo, como compañero de piso, como fisioterapeuta? Yo quiero que me atienda alguien competente. Sea mujer u hombre, a mí me da igual. Pero si es mujer mejor. Hombre, sí. ¿Intercambio de qué? Tú me vas a dar clases de enseñarme las palabras en español que no conozco y yo voy a ser tu entrenador personal.